¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hoy es domingo 31 de enero. Ya estamos terminando el primer mes del año 2021 y estamos con la entrega número 114 de los textos del Manual del Guerrero de la Luz. Estas reflexiones breves de Paulo Coelho. Vamos directo entonces. Dice hoy, El guerrero de la luz conoce una vieja expresión popular. Si el arrepentimiento matase, y sabe que el arrepentimiento mata, va lentamente corroyendo el alma de quien hizo algo mal, y lleva a la autodestrucción. El guerrero no quiere morir de esta manera, cuando actúa con perversidad o con maldad, porque es un hombre lleno de defectos, no se avergüenza de pedir perdón. Atención, si estás pensando, si a partir del ego, eso me pasaba con la literatura, pues de gente finalmente como Coelho, como algunos autores que, pues sí, que al final de cuentas no profundizan, que hay que explicar. Eso puede suceder, que el ego, la voz del ego nos lleva a pensar, o me llevó a pensar que estaba por encima del mundo, ¿no? Que yo leo esta literatura, que yo soy muy espiritual, y no es cierto. Y cuando fallaba, era peor incluso, porque decía, pero ¿cómo es posible que yo falle si yo soy espiritual, si yo leo a estos textos? Es un engaño de la cabeza. El guerrero de la luz, el que está en la batalla, pues sabe que puede cometer eso, y lo hace. Cuando actúa con perversidad o con maldad incluso, porque es un hombre lleno de defectos, no se avergüenza de pedir perdón. Entonces el punto no está en la imperfección, el punto está en recapacitar sobre la intención, sobre la... no justificamos la maldad, justificamos que haya sido más poderosa que nuestra libertad, y por lo tanto más poderosa que nuestra elección de amor, que es ahí lo que en realidad está lastimando. Si aún es posible, usa sus esfuerzos para reparar el mal que hizo. Si aún es posible, usa sus esfuerzos para reparar el mal que hizo. Si la persona que lo recibió ya está muerta, hace el bien a un extraño, y dedica esa acción al alma de su víctima. Pero al final de cuentas, se estabiliza, ¿ven? Hay un proceso de ajuste. Si ya no está la persona a la que lastimé, entonces hago el bien por un extraño, y dedico esa acción al alma de la que fue mi víctima, en este abuso, en esta imposición del mal o de la perversidad. Un guerrero de la luz no se arrepiente, porque el arrepentimiento mata, porque el arrepentimiento es, dirían en los cuatro acuerdos, es el juez castigando a la víctima. Pero el asunto es que somos la misma persona. Si hubiera desde fuera un asunto en el que yo cometí una maldad, y desde fuera hago mi redención sobre ese acto, pues ya al final de cuentas estoy libre. Pero como soy yo mismo, el arrepentimiento nunca va a acabar. Un guerrero de la luz no se arrepiente, porque el arrepentimiento mata. Se humilla e intenta reparar el mal que causó. Se humilla e intenta reparar el mal que causó. Me parece que está muy claro. Por algunas circunstancias en mi vida relativamente cercana, revisa, si eso es muy importante, sobre todo, evidentemente, todos habremos ya pasado por alguna injusticia, por algún mal que nosotros provocamos. No es que hayamos recibido, sino que nosotros provocamos. Revisa que tu castigo no se quede empantanado, en que ahora me conviene seguir recibiendo castigo, porque eso me hace una persona buena. Porque desde la víctima, yo me coloco como una persona buena, noble, y a eso le estoy sacando provecho. En lugar de crecer, de desarrollarme, avanzar, de compartir la experiencia, de dar un servicio a los otros, de dar un servicio para mí, ¿qué sucede? Si yo aguanto, si yo culpo y los golpes de pecho, entonces me permiten que mis golpes de pecho, estos falsos golpes de pecho, permiten que la gente desde fuera diga, ¡ay, qué bueno es Marco! Mira, mira qué bondadoso, mira cuánto se arrepiente. Es mi ego en todo caso. Si el proceso ya se terminó, si no hubo ofensa, a lo mejor ya me liberaron de esa ofensa, no insistas entonces, en que el arrepentimiento, al final de cuentas, sigue siendo arrepentimiento, y lo estemos usando como un arma para demostrarle al mundo cuán buenos somos y que fuimos víctimas del diablo, de la maldad. No, el guerrero de la luz es un responsable, el 100%, y por eso sabe, es tan responsable y sabe de sus propias carencias y de sus fallas que intenta reparar, dice el texto, que intenta, se humilla, es decir, pide perdón e intenta reparar el mal que causó. También revisa, por favor, que tu asunto de autoridad no te engañe para pedir perdón, es decir, yo le puedo pedir perdón a mi jefe, a mis padres, a mis hermanos, etcétera, pero que tal vez no a mi hijo, tal vez no a mi subalterno, tal vez no, para arriba sí pido perdón, quizá porque me conviene, pero le estoy pidiendo perdón a la gente que está a mi cargo, le estoy pidiendo perdón a mis actores novatos, le estoy pidiendo perdón a mis hijos por mis injusticias, ahí está la humillación y la humildad de no casarme con la supuesta posición o con el rango, sino encontrar que los otros son compañeros, son guerreros de su propio camino y de su propia luz y entonces generar ese trabajo y en la medida de lo posible reparar el daño. Venga, todo es un asunto de libertad, vale la pena entonces que te liberes de esas cargas, que no tengas trampa y que hagas tus actos lo más honestamente posible, lo más fiel a ti mismo, porque eso es vida y no la muerte que está planteando. Estás en Master Vidal, yo soy Marco Vidal y bueno, pues son las entregas del Manual del Guerrero de la Luz. Chao.